Si voy a llevar el caballo a mi pueblo Voy a andar duro sin parar Voy a llevar el caballo a mi pueblo Voy a andar duro sin parar Tengo caballos hasta atrás Listo pa' montar Camisa negra y listo pa' pistear Yo sigo montando, tú sigues manejando Yo he estado en mi rancho, tú no te has movido nada No me pueden decir nada No me puedes decir nada No me pueden decir nada No me puedes decir nada Manejando un tacto, cerveza tomando Le puse los cuernos por andar chingando Vivo como estrella, chichis son bien bellas Cuchi en mi sombrero Wrangler en mi cuero No me pueden decir nada No me puedes decir nada No me pueden decir nada No me puedes decir nada Si voy a llevar el caballo a mi pueblo Voy a andar duro sin parar Voy a llevar el caballo a mi pueblo Voy a andar duro sin parar Corra, baja, chingón Vida de rockero Compré una guitarra, mucho dinero La chica tiene gustos, diamantes, nuevo vestido En el Maserati, en la calle, bien rápido No estresos, ya pasé eso Si me mantengo a cien, soy famoso Me gustaría regresar a mi pueblo Para raitar con mi amor Si voy a llevar el caballo a mi pueblo Voy a andar duro sin parar Voy a llevar el caballo a mi pueblo Voy a andar duro sin parar Voy a llevar el caballo a mi pueblo Voy a andar duro sin parar Voy a llevar el caballo a mi pueblo Voy a andar duro sin parar